lo primero es que tengan en cuenta que el ciclo de crecimiento del pelo de las cejas es corto aproximadamente 56 días dependiendo si la depilación la realizan con pinzas o hilo en general crecen un promedio de 16 milímetros por día pero podemos hacerlas crecer más rápido y espesarlas con el remedio que les mostraré hoy es más gracias a éste podrían nacer pequeños pelitos nuevos y os hará que se vean más frondosas para esta receta necesitaremos de media cebolla y media papa tendremos que quitar la cáscara de la cebolla y pelar la papa antes de proceder a rayar ambas tanto la cebolla como la papa cruda sus jugos son excelentes para hacer crecer y estimular los folículos pilosos ya sea de las cejas o el cabello y además el jugo de la papa engrosa las hebras tendremos que ir rayando ambas cosas y luego necesitaremos un colador de tela o lo que tengan por casa para extraer los jugos de la mezcla a todo esto necesitaremos un envase vacío para aplicar este maravilloso jugo de papa y cebolla y a éste le vamos a añadir una mini cucharadita de aceite de ricino otra de aceite de almendra ya que estos dos aceites son los más poderosos para hacer crecer tanto cejas como pestañas y por último si tienen agreguen alguna cápsula de vitamina e esto es para que no se echa a perder tan rápido la mezcla también lo pueden conservar por cinco días en la nevera se puede aplicar con una máscara de pestañas limpia o también con un palito de algodón modo de uso se aplicará por las noches antes de dormir y se masajeará las cejas por unos segundos luego ya dejaremos actuar esto toda la noche y al día siguiente sólo tendremos que enjuagar háganlo durante cinco días seguidos para mejores resultados y eso es todo si les gustó compartan el vídeo den a me gusta y suscríbanse al canal porque les voy a traer muchas más interesantes recetas os mando saluditos alondra sastre sabrina tenorio seguidoras de mis canales consigan la belleza de la naturaleza y magia de hadas la belleza de la naturaleza y magia de hadas